Versos y canciones de Panamá, un espacio para resaltar el color de nuestro país Me acuerdo que mi tío tenía así los sacados de Lechicares y los otros lados sacados de Guineo Y nos íbamos nosotros a voluciarle esa vaina, Guineo con Lechicares, venga pa' acá Perdón la interrupción, seguimos con su juventud Así mejor, cuando uno salía de la escuela, llegaba a la casa, almorzaba y era doble jornada, había por la tarde Cuando regresaba, a veces había la oportunidad después del almuerzo, antes de entrar a la escuela De salir a vender los periódicos, salía a vender periódicos Ganaba su realito Ganaba realito, o ya estaban terminados los quesos de la vecina Y yo salía a vender queso Cuando regresaba en la tarde, después de las tareas, limpiaba zapatos Para apoyarnos por la pobreza que teníamos Y las personas llevaban los zapatos a la casa para que yo los limpiara Me ganaba 10 centavos un real por cada parte de zapatos Y logré por mi tenacidad y mi trabajo y mis deseos de superarme Que la policía me permitiera entrar a las cantinas hasta antes de las 8 de la noche A vender empanadas A vender empanadas O sea, que yo hacía todo ese tipo de trabajo mientras estuve en la escuela Posteriormente salí del sexto grado Y ya entonces, bueno, fue muy difícil continuar Porque no había colegio en Guararé Había nada más en las tablas Pero había que viajar por la mañana y por la tarde Y no había de qué manera El tramo está largo, para ir a pie, está muy bellaco Entonces comencé a hacer toda una serie de trabajos que fueron haciendo Fui aprendiendo a hacer una cosa, aprendiendo a hacer otra Hoy trabajaba con un señor haciendo esto Otro día trabajaba con otro señor haciendo otras cosas Y pasé por muchos tipos de trabajos Haciéndole para ayudar a mantener la casa La casa, por supuesto Porque yo era el hermano mayor Tanto así que mi hermana menor Comenzó a llamarme papaliche Porque ella veía que yo era el que llevaba a la casa Era la figura que aportaba El apodo que me dicen es liche Ella comenzó a decirme papaliche Y eso se ha generalizado tanto Que usted va a Guararé Y todo el mundo le habla de papaliche Y todo el mundo me ve y me saluda de papaliche Digo, así fui aprendiendo toda una serie de trabajos Que a la postre y a lo largo de mi vida me han ayudado mucho Porque me desempeño en muchas cosas Muchos trabajos que uno tuviera que pagar Pues ahora no tengo que pagar Pues yo mismo lo hago Y realicé muchos trabajos Que contaba precisamente esta mañana A un amigo que se quedó asombrado Yo realicé en Guararé uno de los trabajos Quizás más sucios o asquerosos O como se quiera llamar de esa manera En Guararé existió en la época del 60, 70, 80 por allá Una fábrica de jabón Jabón Se hacía jabón en Guararé Creo que eso se hace con cebo de vaca Sí, jabón Toro Era un jabón para lavar ropa de trabajo, de faena Y precisamente eso El cebo del ganado se le sacaba y se llevaba a una casita pequeña Y se guindaba sobre, había un poco de cañaza y se guindaba eso Mosca y olores de rato Mosca, olores y gusanos Entonces, había el trabajo que había que hacer allí en ese cuarto Durante todo el día era pilar cebo ¿Pilar cebo? ¿Cómo es? Se pilaba en el pilón Igual que el pilón de pilar el Entonces, se bajaba ahí Hasta que sacaba uno el contexto del cebo Trataba uno de que se juntara y saliera como el molde del pilón Ok Porque así era más fácil llenar tanque Porque usted lo iba colocando en el tanque Para llenar el tanque Pagaban 50 centavos por cada tanque ¿Y cuántas horas más o menos? Se trabajaba todo el día ¿En cuántas horas para un tanque? Para llenar un tanque más o menos Si uno ya tenía un poquito de experiencia No demoraba tanto Pero tampoco era el que pilaba 200 y 300 tanques al día Lo que ganaba un peón Entonces, yo le digo a los muchachos eso porque Ahora nadie quiere trabajar Nadie quiere cogerla fácil Ese era uno de los trabajos más difíciles Después tuve la oportunidad Que el esposo de una tía mía era albañil Y ya comencé a trabajar con él Y ya comencé a trabajar con él El trabajo más duro Pues batir concreto Hacer todas estas cosas Yo me dediqué mucho tiempo A pesar de que era un peñiquito Yo no llegaba ni a las 100 libras Uno de mis trabajos era alzar arena en los pavolos Como la playa estaba cerquita Pues uno hacía ese tipo de trabajo Y fue una vida sumamente dura Pero que yo cada día que recuerdo eso Me agrada Porque eso me dio la influencia Para que me enfrentara a la vida Y lograba lo que he logrado hasta el momento Así es No me arrepiento nunca De haber pasado todos esos páramos Porque uno lo disfrutaba Yo no tenía mucho tiempo Para las aventuras de la gallada Del río Pero bueno Uno se escapaba siempre Jugaba a béisbol Jugaba todas esas cositas por ahí Una vida que si me toca volverla a vivir La vivo con gusto Lo haría con gusto Porque pienso que eso ha sido parte de mi enseñanza Posteriormente a eso Abrieron En Guarare una casa agrícola Y me buscaron para que yo trabajara en la casa agrícola Ahí tuve la oportunidad de aprender mucho también En cuanto a A lo que eran los productos agrícolas Y estas cosas que comenzaban Y lo que pasa es que Cuando eso comenzó Muy poca gente iba a comprar Porque eso era una novedad Entonces se pasaban el tiempo sin nada El señor dueño De la casa comercial Era adicto a leer novelas de vaquero Unas novelitas pequeñas de vaquero Y yo me fui entusiasmando Con la lectura de ese tipo de novelitas Y se formó en mí Un hábito de lectura De lectura Tanto así que Que yo seguí entonces devorando El libro que se me pusiera por delante Muy bien Cuando dejé de trabajar allí con el señor Aprendí a dibujar Que otro día le explicaré Por qué yo aprendí a dibujar Dibujaba y pintaba Y entonces comencé A hacer trabajos para los estudiantes de la escuela Y para maestros y profesores ¿Ya ganaste esos realitos? Me ganaba mis realitos Y a la postre iba aprendiendo Porque muchas veces La gente más adinerada Llegaban a la casa a mandar a hacer el trabajo del libro Haciéndole daño Porque el libro no sabía nada de eso Yo era la copiadora en aquella época Entonces me llevaban el libro Yo leía el libro La copiadora Yo leía el libro Hacía el análisis del libro El resumen Y hacía el dibujo Y entregaba Y entregaba Y me ganaba mis reales Pero en aquella época no se hablaba de disco duro Pero yo digo que eso Todo me fue quedando en mi disco duro Y entonces Como era de todas las materias que se daban Que yo hacía trabajo Entonces todo eso Yo fui aprendiendo Y no dejé de leer Yo seguí leyendo, leyendo, leyendo Que ya cuando vino la época De la radio Yo era un lector de primera línea Y tenía una cultura general Basada en la lectura Que para mí no fue difícil Pasar los exámenes de locución Porque antes el examen Para ser locutor No había todavía En la universidad La carrera Entonces era De acá Pues uno nacía de eso Pero el examen Se pasaba de manera oral En Panamá Vivan, le hacían un par de preguntas Yo no tenía O sea que había ¿Qué sabéis? Ahí no cualquiera Sí, sí Porque era cultura general Yo recuerdo Muchos compañeros y amigos Que no pasaban No pasaban el examen Porque era muy difícil Que de repente Usted se parara Frente a tres individuos Que eran dueños De empresas radiales Que usted no había visto Jamás en su vida Usted iba de acá Del interior Con solo el viaje De Panamá Había suficiente Y que entonces Le preguntaran así A balazo Dígame ¿Quién es el actual Ministro de Obras Públicas? ¿Cómo se llama El presidente de Costa Rica? ¿Cuál es la moneda De Ecuador? Todo eso Sí Hoy día no le pasa a nadie No No sabe ni Que se celebra El 3 de noviembre Ya le digo Yo pasé por todo eso Por todos esos páramos Para poder adquirir Mi primera licencia De locutor Y posteriormente Las renovaciones También Claro Ya era un poco más fácil Porque ya uno Tenía una licencia Y lo trataban más fácil Pero así comenzó Mi vida de niño ¿Qué fue primero? ¿Su vida Su vida musical O su vida como locutor? Bueno Yo comencé primero Tocando en conjunto Casi 13, 14 años Cuando comencé a tocar Por allí en conjunto ¿Cómo fue eso? ¿Y quién fue primero? O sea ¿Cómo fue que entró En esa dos? ¿Cómo aprendió? ¿Cómo llegó A donde el primer conjunto? ¿Qué conjunto fue? Bueno En Guanaré No aprende el que no quiere Y eso desde Desde añales ¿No? Ahí todo el mundo Suda, folclore Todo el mundo toca Y todo el mundo enseña Y todo el mundo aprende Entonces Yo aprendí así Primero con la La huira Las churuques Las chusteles Y Con el conjunto Que más tiempo Toqué Fue con Nano Córdoba Que inclusive Con Nano Tengo Bueno Ya Nano murió Lastimosamente Pero con él Tengo muchos vínculos De folclore Nacional Ya en mi etapa De folclorista Con Nano Pero sí Como le decía Yo de repente Como dominaba La tumba Los timbales La churuca Y posteriormente Aprendí a tocar guitarra Entonces Cuando un músico Le hacía falta A un músico Para tocar en la noche ¿Está usted ahí? Pasaban a buscarme Y yo me iba A tomar músico Así fue Que llegué a tocar Con Alfredo Escudero Toda una noche Con Teresín Con Teresín Con Jóyito Jóyito Sáen Con Jóyito Vega Todos estos músicos Teresín En fin Con la mayoría De estos músicos Llegué a tocar Por lo menos Una noche ¿En qué etapa De popularidad Estaba Teresín Cuando tuvo usted Esa oportunidad? Bueno ya Ya se mencionaba Ya Teresín Era Teresín Ya era Teresín ¿Cómo era una noche De baile Con Teresín Bueno Muy canzona Para los músicos Porque Teresín Era tiro y tiro Eso Y los bailes Muy alegres Los bailes Eran muy alegres La música De Teresín Era muy alegre Y la gente Pueblo respaldaba En sus actuaciones Tenía una particularidad A veces Siempre Llegaba un poco tarde A los bailes Porque él mandaba El equipo Y después llegaba Pero cuando llegaba Y se bajaba Él arrancaba Ahí Aquí hay una historia En Macaraca Tenía que tocar Y no llegaba Y llegó Y se bajó Y subió Y la emisora No había ni comenzado Y le iba a grabar Y no estaba Pero ahí comenzó a tocar Teresín era así Entonces Muy amante De complacer A los asistentes Al festival Cuando le pedían Los temas musicales Los temas Sí Muy, muy Muy bueno Y una persona A pesar de que Tomaba bastante licor Pero era una Una persona especial Era de muy buen corazón Cuéntame algo Jocoso Que usted haya vivido O sepa De los tiempos De Teresín Jaén Siempre hay cagadas En los bailes Siempre hay cagadas Siempre pasa algo Como un borracho Se fue la luz Yo no sé qué No había plata Hubo pelea Le pegaron a Ló Algo Recordará Alguna anécdota Graciosa De hace tiempo Bueno De Teresín Ya le digo La que le estaba comentando Que llegó Fue aquí En el Joroma Caraqueño Ya estaba todo armado Del equipo de Teresín Pero Teresín no llegaba No llegaba Y la gente con la preocupación De que Teresín no llegaba Y de repente Apareció un colepato En los carros aquellos Que decían colepato Teresín panqueó Se bajó Y subió la trima Cogió la cordión Y arrancó a tocar Y no estaban ni los músicos Ni los emisores Pero él arrancó a tocar De una vez Porque dice que había llegado tarde Y que no podía desaprovechar Y entonces terminaba una pieza Y no daba chance El locutor Dice No voy a tocar otra De una vez Para recuperar Y para recuperar Hoy día Hoy día se tocan Entre nueve y once canciones Por noche En un baile En ese tiempo ¿Se tocaba más O se tocaba menos? Se tocaba mucho más Porque los bailes Comenzaban más temprano Antes de que Se comenzaran a transmitir Los festivales bailando Recuérdese que antes No había animadores En los bailes Era música sobre música El músico terminaba Se tomaba un traquito Y tomó uno calladito Y tomó uno calladito Y volvía y arrancaba La otra pieza Nadie sabía que pieza era Ni si era la misma No era O de quién No se se ve nada Era música De ahí la importancia Entonces De un locutor Entonces Fueron apareciendo Esporádicamente Los locutores Para hacer algún anuncio Pero no No formalmente Para Para el El asunto Del baile Cuando comenzaron Las emisoras A transmitir Entonces ya apareció La figura De El animador Dentro del espectáculo Antes De usted Recordará Quien Empezó a hacer Esos trabajos Algo de historia O usted estuvo Dentro de los primeros Bueno Yo realmente No estuve Dentro de los primeros Pero si Bien cerquita De los primeros Que Dicho sea de paso Su tocayo Juan Carlos Cuando era Alcalde En Panamá Hizo un homenaje A los pioneros De la locución De ese tipo De animación De espectáculo Y Dentro de De ese grupo Apareció Este servidor Yo recibí También ese homenaje Muy bien En esa época Con Tony Córdoba Ya fallecido También estaba El animador De muchos años En una radioemisora En Panamá Escapa ahorita Mismo De la memoria El nombre Pero No Campo Ya es de una generación Más Más cercana Campo Fue Animador Del cosita bueno Del orgullo Anteño Rubén Darío De Rubén Darío Sí También compartía Ya en la capital Con él Porque Yo me he agitado Prácticamente En todo el país En este menester Porque no solamente Hice Cabina Y transmisiones Con una emisora Sino que trabajé Un par de años Con Lucho Deseo Así también Recorriendo el país Muy bien Y el vecino suyo Lucho ¿No? Ajá ¿Cómo era trabajar Con Lucho? Bueno ¿Cómo fue? ¿Cómo? Bueno Vive Vivía cerca suyo Yo me imagino ¿Cómo conoció a Lucho? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo llegó? Ya era Lucho famoso Lucho estaba empezando Lucho tengo entendido Que empezó Primero con Victorio ¿Verdad? O con un piano Con Victorio Con Victorio Bueno ¿Esa historia cómo fue? ¿Sabe de algo de eso? Lucho es oriundo De un campo de capiras Ah Lucho es capireño Lucho no es guarareño No Ah mi Andrés Lucho es un campo de capiras Lucho llega a Guarare No recuerdo exactamente la fecha Ya tocaba guitarra Y cantaba Llegó a Guarare Y preguntó Oye aquí en Guarare ¿Quién toca guitarra? ¿Quién tiene guitarra? Aquí guitarra Tiene lichi Y Lucho fue a la casa de lichi ¿A casa suya? Y nos conocimos Lucho y yo de esa manera Y comenzamos A las andanzas por ahí Con serenatas Y esto y el otro Y Lucho me contaba La idea que él tenía De cantar música típica Ah no cantaba No cantaba Era un muchacho Que andaba por ahí Era un muchacho Que andaba por ahí Ok ok Entonces Conversando De repente De repente Que si yo quisiera Como cantar Con Victorio Yo Era amigo ¿Dónde puso el ojo no? Le hablé a Victorio De un muchacho Que conocía Que tenía unas piezas típicas Y quería cantar Y que quería que le diera una oportunidad Y que muchacho tocaba guitarra Y que tocaba muy bien guitarra Se me dice Victorio ¿Quién le cantaba a Victorio en ese entonces? Cantaba Lucho Ah que en ese tiempo era mujer ¿Verdad? La figura masculina La figura masculina No aparecía Ok ok Entonces Recuerdo perfectamente Que Victorio me dice Mira Lich Tú sabes Que la música típica Es para que cante la mujer Todavía existía ese paradigma Yo puedo Brindarle la oportunidad A Lucho Pero para que toque guitarra Conmigo Así entró Lucho Así entró Lucho Mire como es la vida A tocar con Victorio Tocaba guitarra con Victorio O sea posteriormente Y él estaba ahí A él no le echaron el cuento ¿Oyó? Están oyendo Si yo fui partícipe de esa Vio la importancia De esa primera unión ¿Sabe que esto es lo que quería? Esto es lo que busco yo Con estos videos Que las personas Que participaron De esas cosas Sean ellos Los que lo comenten No quisiera Que fuera un vecino suyo Un hijo suyo No es lo mismo No es lo mismo Ir hoy A ver a los familiares De Agustín Rodríguez Y que me hablen Tal vez de su papá De su tío Sí Sería muy grande Pero nunca Si hubiese sido de la voz Directamente De Agustín Exacto Bueno pues sí Eso me lo vengo Almorzando Cenando ya Bueno mire Que Resulta que Lucho Pues comienza A tocar Con Victorio Pero Él tenía La idea Lucho De cantar Y entonces A medida que Iban avanzando Los toques Y los bailes Le fue metiendo A Victorio Algunos pedacitos De pieza Que él tenía Para que Victorio Aprendiera Que se yo Y esto Y lo otro Hasta que de repente Un día Vamos a probar Y probaron Y a la gente Le gustó La voz de Lucho Y las canciones Que comenzaron a surgir Un timbre de voz Espectacular La voz De Lucho De joven Bueno yo si Hay por ahí Grabaciones Pero yo no la recuerdo Cuando Lucho Le dijo eso a usted Que fue lo primero Que le vino a usted A la mente Si hombre Si puede O loco No es que cantaba Muy bonito Bueno canta muy bonito No es que cantaba Y tiene una voz Además de